Un ambiente formidable en la cual pues nada más queda recuerdos, ahora pues aquí está Enrique Carranza, no nos deja mentir, cuando únicamente teníamos un solo policía, un solo policía para todo el pueblo, porque no había problemas, únicamente cuando se robaban un guajolonte, un canario, ese era lo único que había llegado, el difunto Emilio, Emilio Patudo lo decíamos así, su papá en tuercas, que también era para descargarse, llegaba en su bicicleta y sin frenos, la frenaba con su zapato, la bicicleta y se solucionaba, todo era tranquilo muchachos, pero pues ahora nos invitamos de veras a los que somos de Tutepec, que estamos habitando en este bello pueblo de Tutepec, que rescatemos, rescatemos esa seguridad, esa tranquilidad y esas tradiciones como la que estamos conviviendo en este bello lugar, así que gente bonita de Tutepec y los que no son de Tutepec, sean bienvenidos, los queremos, los queremos, los respetamos, pero también queremos que se unan a nuestra tranquilidad y armonía de nuestro bello pueblo de Tutepec. Continuamos amigos nuestros, aquí está el danzón, dedicado para Enrique Carranza, nuestro camarógrafo oficial, y este danzón se llama Enrique Herrera, que lo disfruten, vamos a bailar. 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 Enrique Herrera, que lo disfruten. Enrique Herrera, que lo disfruten, vamos a bailar. Enrique Herrera, que lo disfruten, vamos a bailar. ¡Vamos 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 a bailar. Gracias.